¡Estoy re rico! ¡MXD! ¡Crabando en la calle en la sexta! ¡Crabando en la calle! ¡Crabando en la calle! ¡Ah, por el streaming! ¡Eh! Mira, tig tig. A ver si te... Cuando te metas, dime. No me sales todavía. ¿No? No, no tengo. Teóricamente estoy, ¿eh? Sí, estoy en streaming ya. No, no, no sé. Starcraft no me pone. No, lo he tenido. ¿En serio? Si le he dado a actualizar. Ahora de veridad. Ahora de veridad. Ahora de veridad. ¡Oh, shit! De cerca das como mucho. ¡Que sí! ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Hijo de la gran puta, tío! A ver, pon de cerca otra vez. ¿De cerca? Voy. Es que se va a verte la cara. ¡Ay, ah, weón, no! No, no, pero más que nada me la dejo, tío, porque si no me... Lo que te dije. Me pica aquí. Te queda muy raro. Déjate y se lo el bigote. ¿Se lo el bigote? No, no, tío. No quiero parecer un pederasta. Ahí me molaría a ver si te lo el bigote, eh. Es que te queda rara la penita. ¿No te sale más por el lado? Sí, por aquí. Y por aquí. Pero no me crece la misma densidad, tío. Ah, bueno, a mí también me pasa eso. Te queda raro, tío. ¡Pick armor, please! Pareces Girey, tío. Pero con esa cara de bollo es que no puedes seguir. Es como muy violento todo. No, 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 no. De lo que te gusta, ¿no? ¿Star Trek? Sí. Sí, ya han sacado el primer episodio. Podríamos ver los animes luego. Sí, sí, quiero, sí. Sí. Yo voy a decir la lea. Es outside. Hola, ¿puedes ayudarme, por favor? ¿Alguien está allá? Alguien Queda el último atacante. ¡Ayudando a la gente! Merci, bro Voy a ir a la cama, ¿vale? Tienes el... Sí, ya lo sé. Ok WTF Paoma ha sacado la granada ahí, todo pirata Soy mega gilipollas, tío Nada, nada, que me he suicidado y me he pegado un tirito Un bloqueo preparado No, no, no Ignoranlos, por favor 30 segundos butt 20 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Lesión Fuck En serio, pavo Nos ha follado a todos Porque no se han puesto de acuerdo, tío Te pones todos en la sala, tío Y no pasan estas mierdas, bro Si no pasa esto Bueno, la tierra buena, eh Tengo, bueno El personaje, eh El Sammy Bex, este, tío Tenía cuenta buena Tengo a alguien jugando, tío Que va la perga, bars Buscar otra partida Yeah De hecho, tío, es que me gustaría comprarme otro No del atacante, tío Es que siempre voy con lo mismo, mi pana ¿De qué? De... De agentes, tío Ah, el que es de defender No me va mal Caveira, ni Frost, ni Lesión, ni Jagger, ni Capcom El problema lo tengo con los atacantes, tío Que me faltan Lo quiero ahorrar para 15.000, tío Y pillarme alguno guapo Si no me pillaraba aquí Ya está Hasta el Warden S A ver A ver qué tal El Smoke Me mola El Pulse Capcom Capcom Like Pero bueno El Smoke y el Warden es para Post Post Time Out Ese raro del principio A ver qué tal Vale Estando aquí Me atrevo a decir que He estado aquí He estado aquí ¡Hola! 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 ¡Hola, bro! ¡Hola! 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 5 segundos refuercen la vigilancia de las bombas los hostiles tienen un SEDAX el enemigo ha localizado una bomba dispositivo listo Milena 19 2 2 2 3 Gracias. No me acuerdo. Y... Y... Dejado. Dejado. Oh, Dios mío, hermano. Play the flash to the rooflets. Oh, Dios mío, hermano. Play the flash to the rooflets. Play the flash to the rooflets. ¿Habéis ahora el Discord? Flipo, tío. Madre mía. No... Bueno, da igual, me sirve. Karma llevo. Me sirve de puta madre. Vale. Debe usar el drone para localizar una bomba. Me encanta. Vale, vale, ahora lo miro. Freestyle, freestyle. Freestyle al momento. Freestyle de una mierda. 10 segundos y fuera. 5 segundos y fuera. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Hay que recuperar el Zedax. El Zedax está en nuestras manos. Reponiendo cargador. Reponiendo cargador. Vale. 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 Y me disparan. Entro yo... Me cago en la puta. Y encima me ha dado toda la cabeza, tío. Un poco más, ¿sabes? Y me sale a devolver el fuego. No, me dijiste que no te gustaba el Rajin por una cosa que pasaba. ¿Qué coño era? Porque yo lo vi normal. Lo que... Ah, no quiero hacer spoilers. Pero... Lo de que no lo hacía brillar. Eso era verdad, tío. O sea, tú cuando estás con alguien tienes que ser mejor. Y el tío era el mismo, literalmente. ¿Sabes? Sí A eso me refería No, como dijiste, no te gustaba porque decía no sé qué Claro, por lo que dice Ah, qué guay los de estos A mí no me gustan Y me piro Y no sé qué Me piro O sea, es como que el tío era demasiado brusco Y no intentaba como Mostrar interés en ningún momento Por lo que sentía la otra persona A mí, a mí, a mí A eso me refería Y además lo que me joda es que empiecen partidas empezadas Tío Al no se reen me suda la polla Debemos localizar una bomba El trono ha localizado una bomba Bueno, para acabar la partida Ya vemos la vaina esta O qué O sea, me refiero que me da igual Si verlo ahora o si no Deja que me eche unas cuantas Y entonces nos acostamos viéndolo, tío Bueno, lo que quieras Vale, prefiero el otro Porque si no pararé y volveré No lo quiero No, no, top low, top low, top low, please 'top low ¡Listo para quemar! ¡Listo para quemar! ¡Listo para quemar! ¡Madre mía, qué folladito! ¡Listo para quemar! 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 ¡No! ¡Listo para quemar! 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 ¿Hay un switch? ¿Había un twitch? No me he fijado, ¿eh? A ver, mismo sitio. No, este es el... Vale. ¡Uf! Aquí no os pueden entrar por todos lados, tío. Vale. ¡Atención! La posición de una bomba está comprometida. ¡Gracias, hombre! ¡Faltan cinco segundos! ¡Localización de la bomba en peligro! ¡Prepárense! ¡Los atacantes han encontrado una bomba! ¡Prepárense para el ataque! ¡Venga, venga! ¡Lesión ya ha puesto su mierda! Aquí está todo esto para el tema del dron. ¡Me piro, brother! No, de hecho, este sitio no me gusta. ¡Hostia, tú, tú, tú! ¡Tira, tira, tira! ¡Vale, siempre que no tenga nada, acte esto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Van a ser observados? Se inicia la vuelta atrás. ¿Carlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora vengo. Venga, tío. Bro, no es posible. Muy mal, he entrado ahí partiendo madres. Tengo que aprender a llevar el subfusil o la escopeta, antes que la pipita. La pipita, tío. O apuntar. Con que apunte me sirve, tío. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué fue? Yo estoy en el Rainbow ahora. Volviendo a jugar decente. Es decir, matando a uno o dos. Tío, mega chungo. Esta mierda, tío. La peña no hace eso. No te acus, tío. ¿Quieres que te acompañe? Oh, si lo tienes puesto, adelante, por favor. Tengo... Sí, lo estás revisando porque... Hostia, ha ido ahora a tirar la basura, pero antes echa un vistazo de que estás en directo... Es que mirad si estás utilizando el Rainbow itself. Sí, sí, sí. Si no han puesto casi nada. Perfecto. Nos vamos a ejecutar eso. De hecho, va canela en rama el puto juego. O sea, no sé cómo se lo han hecho, pero se ve demasiado bien. A ver, es que en plan si es el Rainbow Six o Vulcan. No, el normalito. No, no, el normalito. Vulcan es como la versión low cost, esa que nadie quiere. La API gráfica, ¿no? Sí, por eso es la versión low cost, le voy a llamar. Tío, pero... No, sé que antes sí que te dan la opción del server, pero ahora es raro que te... Por algún... Coño, por algún motivo ahora te dan la mierda esta de... Pero te irá mejor porque... Claro, claro. Supongo que esa es la idea, pero... No sé. De hecho, me sorprende que la hayan puesto ahora y no desde el principio, pero bueno. Cada uno decide. Estaba actualizando ahí un par aquí. Ah, aquí está. Sí, sí. El Uplay ese de mierda que se abre, que nadie usa. Buah, ¿cómo va? Ah, tío, contentillo. Carla ya está de vacaciones. Y bueno, le hemos empezado a dar caña al trabajo, pero bueno. Un poco cansado hoy. Lunes, tío. Hombre. Regreso en Blanes, ¿no? Y todo eso. Exacto. En Blanes es guay por eso. Ahora vamos a subir por aquí. La recuperación de programación. Y... Aprobé el examen. Pero... Algo que no esperaba suspender era el proyecto. Y tengo que recuperarlo. Y es como que... En la primera entrega teníamos nueve. Y empezó a tener dos con siete. No sé cómo aquí. No entiendo nada. Así que mañana revisaremos. BRO, 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 BRO. ¿Pero qué es esto? Tachanka Insight O sea, no entiendo ¿Cómo me ha visto? O sea Magnífico jugador de gameplays, tío Vaya, vaya Reventada, anal Espérate Dispárale, tío Oh, man, oh, man Master Chief Collection, eh Yeah Yo tengo ganas de que alguien me siga Simplemente para que vuelva a aparecer el GIF, tío De Lea comiendo ¿Es un GIF de Lea comiendo? Sí, sí, sí O sea, tengo un GIF Es que el problema es que si le doy La barra de abajo sube cada vez que le doy No quiero tener que reiniciarla todo el rato Pero... Te doy un follow y lo vuelvo a... No sé si va a eso No creo, la verdad Creo que no Pero Mola mucho por esa Lea zampándose un bocata Te lo juro Parece que se esté zampando un pastel entero, tío O sea Te hago un follow pero te vuelvo a seguir A ver si funciona En otro momento No sé cuánto lo... A lo mejor queda refijado y ya Sí, de hecho creo que sí Pero depende O hay un tiempo O no sé qué No lo sé, no sé Por probar no pasa nada Sí, hay un montón de eventos ahora Y un montón de shit Bueno, sé que nadie me entiende Me encanta, tío El otro día puse En el chat Estaba con una compañía ya que había repetido partida y todo Les dije Seguidme en Twitch Y de repente todos pusieron que no Pero de repente me empezó a seguir una gente Que dices, tío A ver, que no es un montón Pero si cinco personas o así Fue como... ¿Random? Ya, claro Es que... Curioso ¿Farnabe? 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 Calvito ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Yo ya estoy todo el día en la brezcoz No... No, yo también, eh O sea A las doce Me voy a la cama Y yo Es que debería irme ya a la cama No Pero estoy cansado Pero no tengo еще No, no Es que... Tengo un punto El... La derrota Demagración Por demás La coya ¿Sabes que se... ¿Cómo le escuchó? Y que bueno, desde que llegamos Yo le hago a uno Ah no, dispositivo de bloqueo Si, si estas dentro vete entrando, porque si ganamos esta ronda Si, si, tengo en el bloc Tío, me vi, pero el tiempo que veo Como para estar con la risa de risa Cosa que se decía Mente a la risa Y si ¿A quien a Vito se lo escucha muy bajo? Vale, vale, vale ¿A mi qué? Ahora, ya esta Ah, que esta Alejandro en el chat Ah, Arnau Vale, no, es que Arnau tiene voz de droga siempre Hombre Mis colmenas Mis colmenas ¿Qué pasa, Roberto Limpio? Hostia, yo voy Me voy a cagar y dormir Guay, yo vengo de eso, eh Calvo 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 Tío, es que mi hermana está viendo una serie Que hay un hombre que se llama Señor Calvo ¿Qué dices? Siempre me acuerdo de él, siempre, tío Señor Calvo 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 ¿Qué haces acá, Calvo? Bueno, ¿qué es eso? Invitar, invitar a Vito, Kunai Venga, te fallo fuerte Que vaya bonito Venga, chaval, a ver si nos crece el pelo un poco Un saludo, Lea Un saludo para Lea, de mi parte, también O sea, Lea, ¿te acuerdas que tú me dijiste, eh? Jerry me ha dicho de ir a su casa, que venían Vito y Lai y todo el rollo Pues, oye, que por lo que he entendido y lo que he traducido del De Arnau era eso Que se fueron a las 8 Yo te puedo explicar Cualquier duda la puedo contestar Tío, Iván, ¿te has dado cuenta que la oración que tienes debajo de tu stream está como mal escrita? Hola, es tarde, tengo hambre Solo me voy a por una galleta Vale, sí, falta una puta coma de mierda, tío Hombre, yo más que una coma pondría un punto Punto Hola, es tarde y tengo hambre Solo me voy a por una galleta Correcto Eh... Mira la de la mayúscula, eh Me sale como que tengo que darle a jugar Tengo que tocar a la ruiva, no... No, le doy yo Ah, vale, vale, vale Vale, has visto los nuevos personajes, tío Tengo una idea, pero estoy viendo aquí uno Métete en atacantes A ver El no, que este tiene una pinta de puta flipada que flipas, tío Yo he visto el pavo este El del bigote ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Atacante? A mí el que me quiero pillar es el Maverick, tío El del símbolo del caballo Que parece el Battlefield 1 Bueno, mira, nos toca café, este te lo conoces Los mapas molan mucho, eh Y los han cambiado un poco Voy a mancar un huevo El que, Tig? Solo puedo fijarme en tu puta perilla, tío De señor de cuarenta años Es un mosquetero, tío Me acabo de dar cuenta Si, si, si O sea, estaba en D'Artagnan Y luego estaba en el Iván del fondo Pero te queda bien, Iván No, a mí me da igual O sea, yo me la... Me la dejo así Porque es que no me queda otra Si no me estoy rascando todo el día Cual puto mono en celo A mí me pudo Tengo la otra manera Pero escoja un personaje ahí Es que ni siquiera he escogido personaje Bueno, tampoco tengo mucho Es que me estoy perdido He escogido a Ivana Pero en el último momento Jodita Golda Con H, LOL H de hijo de puta Dice Lea que lo expliques todo, Vito Quiere ir fácil A ver, a ver Yo te explico Llegamos Y le dijo Quiero ser de mi puta casa No hago salseo, la verdad No hago salseo, la verdad No, no, no Juegos de bebé Juegos de bebé En los cuales sorprendentemente yo participé Bebí lo suficiente como para que me entran la risa tonta Por cualquier cosa A ver, entre tú y yo, Vito A ti la risa tonta te entra por cansancio también, eh Si, 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 es verdad Mira, la tenés un poco de fábrica, eh Están aquí, eh Sí Iba, me voy a jugar horrible, eh ¿Cómo coño se... ¿Cómo coño se marcaba? Es con la Z Hostia Vaya cicla Bueno, total Sí Que estaba aquí Full skipping Me entraba ahí la tontería Pero eso, cansancio y alcohol, pues yo me lo leía por cualquier cosa Eh, en un momento de la noche tuvimos como un debate Debate feminista Eh, entre las mulleres que había ahí y los otros Entre las mulleres, Arnave y los chicos Arnave riendo, sé Eh... Buah, tío, joder, ver hasta la polla de eso, eh De verdad Era como que todo era una excusa para B y yo, joder, tío Me ha hecho traer la Switch Yo feliz porque tengo el DLC del Smash Y ni la saqué de la mochila, tío Ha puesto el puto... El puto de cujea, tío Ya lo vís Bro Bueno, pues ya me morí Qué raro Qué raro te refieres a lo de beber, supongo Tío, el pavo este me ha quitado... Me ha dejado cinco vidas, tío, lo ha huegonado Lea Lea Fuck Thanks, man Dile a Leibank que se deje de jugar y que se vea los animes What? ¿Quién me ha eliminado, tío? Ah, vale, vale Valkyria Valkyria Iván deja de jugar, dice No, Lea, no, tío Que me lo estoy pasando bien, coño Una vez que juego con Britokun Bueno, es que voy a jugar horrible, Iván Es que lo hizo horrible No, no Es que yo tampoco soy bueno, tío Que llevaré jugando tres semanas Y sigo sin adaptarme al QE todo el rato No me acuerdo de nada, tío Ah, que pueda voy a adaptarme en sonido En plan, voy a subirle a full Que salgan bien los detalles Porque es que... No, no, pero que el juego poca broma, eh Con que te pongas en serio se nota un montón O sea, antes yo me he puesto en serio en plan Cuidado con los agujeros, mira la bomba y tal Y... Y te lo pasas muy bien No, sí, sí Pero... Oye, una pregunta ¿El LGBT es persona homosexual o bisexual? El LGBT es el... El... En la comunidad El conjunto Sí, el conjunto, el grupo, la... O sea, no te... Es el... Es el... Es lesbia... Lesbianas, gays... Transexuales Exacto Y bisexuales LGBT Tenemos que localizar una bomba Y Q... No sé que era Q de Quid... Entonces es... Y... El plus, está... Es el... Excepto heterosexual, ¿no? Por así decirlo Sí Más o menos Colectivos oprimidos A mí eso... Me toca la polla Porque al fin yo acabo... Como ponerle una etiqueta a alguien Pero... O sea... Es una persona, tío No me tocas la polla ahora con... No, es que soy tipo fuemos, ¿eh? Ya ves, tío Es como en plan Pokédex Que en verdad no tengo ningún problema A mí me da igual la verdad Tienen Mozambique, Mute y Kapkan Así que con cuidado Mozambique... Que alguien me lo presente aquí Mozambique... Era el... El de las cámaras estas... Creo... Si no recuerdo mal O el de los drones, tío No me ha quedado muy claro Ay... Ufff... No sé... Me han puesto nervioso porque me han quitado el drone Tío... Han cambiado la manera de subir, eh Ahora es mantener el espacio y subes Y para subir en plan... Dejar el rappel... Tienes que pulsar el space No sube solo Eh... ¿Cómo? Lo último que has dicho? Uno menos... One... Uno menor, tío Como... One left... One left... No, no... No claro... One left is el que queda uno Si, si, si... Se me fue De mi lo vas a pillar unos cuantos kilos ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? ¿He sido yo? Eh, Vito Dime Sí, sí, sí Mete bola salseante ahí ¿Pero qué hace esto, tío? No te aclaras con los controles aún Tranqui, tranqui Soy gilipollas, macho Perdona Métele ahí, métele ahí Dale caña ¿Qué arda, güey? Soy subnormal Es que había un 3 encima de las miedas estas Y digo, ah, vale Con el número 3 lo activo Y no Para nada Ah, a ver Ah, y es lo que Le apuesto en el salto Estoy en el salto Estoy en el salto No sé qué hacer No sé si pide al otro Para acabar de abrir No, de hecho Te diré Que sí, sí O sea, si puedes poner Otro aquí Mételo Arriba justo Voy a intentarlo Pero O sea, si puedes Dale amor Dale amor Dale amor Clic, clic, clic Espero que te active Puta A ver Ya sabes Bueno, se ha roto un poco De aquella manera No sé si tirarme por aquí Aquí alguien murió Ah, pero si está aquí Está aquí ¿Cómo se marca? ¿Cómo se marca el suelo? No, con la Z No, con la Z Con la Z Con la Z Pero disparale Rematale Tío Es que nos ha venido el Jacker Tío Yo no Estaba mirando el Claymore ese Tío No sabía de quién era Este Pablo lo iba a matar ¿Al Jacker? Al Jacker No sé Tío Vale, ahora está la Ashe Esta tiene pinta buena No, no, no Se la come Se la come Me murió Y queer este, Lea, ¿qué significa? Que queer es como Era como raro Pero no en plan despectivo Sino como Algo así A nivel de concepto No lo entiendes No, no Era algo así Pero creo Es que tampoco tengo mucha idea Pero creo que era algo así como Coronavirus, LOL Fuera la norma o algo así No sé Es que no Lea sabrá mejor que yo Sí, o sea Ella estas cosas las sabe Dios, este meme es buenísimo ¿Cuál? Pone Dos hombres y medio En Estados Unidos Contra en España Sale una foto Donde el de Estados Unidos Es la serie original Y debajo sale Es lo de Estefanía No ¿El qué? Lo del niño de pilotos En la resistencia Es un zumito, tío Me cago en la puta Es verdad El niño del pilotes Tío, me cago en la puta Se llama Miquel Es el niño del pilotes Es el niño del pilotes Es que me cago en la puta, tío Es un pao de puta madre Si la peña le llaman Niño pilotes, tío Es que en el curro En el curro están del palo, tío Así En plan El de pilota Así Yo como Tío, me cago en Dios Tiene nombre Bien He matado Un dron Te he visto Te he visto Te he visto Pitón ahí He vaciado un cargador Sabes Si me lo he matado Ahí Buena Me estoy pensando Que lo he hecho Súper putre Voy recordando cositas Pero Nada muy loco Interrogo Interrogate Grande Fuck Hay un abajo Marcaísimo, tío No le he dado balas, tío El puto bug de mierda Este Venga ya Oh, Dios mío Tocinas en su posición Qué asco Una persona que no sé Canegación de bien Ni nada Cri Por lo que si Es como Dios, el presbito No entendía Si como Que se ha saltado Un cacho Del texto Sí Si Es como Una persona Que O sea Como que No lo No sé Tampoco Quiero aquí Mezclar Cosas Hay un Drone Bueno Tampoco Paso Mucho Nada O sea Que jugamos Lo típico Cartas contra La humanidad Con esto Lo bueno Es que Destacar No destaca Nada Nunca Entonces Más allá De que Jerry Meta la pata En algo Tenéis Uno aquí Sí Nice ¿Quién ha metido Bomba Tío? Amplanta No, no Sí, sí, sí Está sonando Ahí Tienen que entrar A ver Conclusión Nos lo pasamos No entra Nada Destacable A ver Queer No sé Es como Soy queer Si quieres Habéis escuchado Lo de Johnny Depp ¿Qué ha pasado? Que al principio Le decían Que era un maltratador Y ahora ha salido A la luz Que al contrario Que a él Lo maltrataban Psicológicamente Y físicamente Sí, había como un drama Ahí O sea En su día Era como que No se sabía Quién mataba A quién Sí, exacto Es lo que dice Leal Alguien que no tiene Etiqueta Y ya está No te líes Buscar otra partida Supongo que Una o dos más Y me pondré Con el tonto Este a ver cosas No, una más Y ya está Y si eso Jugamos más adelante Tú y yo Sí, sí No sé Tío El tema este De De que se metan En la vida de alguien A mí siempre me ha tocado La polla Así que Porque la gente Habla mucho ¿Sabes? Y de cara a la imagen De una persona Le hace bastante daño Entonces Que tú te vayas Cementando por ahí Sin argumentos ninguno Lea que Se había liado Con la Amber No sé qué Bueno, la que hace De la novia de Aquaman Digamos La papa de Aquaman La peli roja Sí La mera Que es la mujer De Johnny Depp Y Bueno Y obviamente Johnny Depp Bueno y eso no Una más Y le damos Son partidas De 40 minutos Pero que 40 minutos Dura 15 Y rezándose Sí Además Antes sí que duraban Antes sí que duraban Que flipas Ahora tío A la que ganas Dos seguidas Ya has ganado La partida Sí Pones en el chat Madafaka Y la gente se raya Tío Pensaba que subes Ah no, 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 no No Jery me entero yo Que toca A la tina esta Y le cae un Zumbazo Vamos hermano Le desmonto el pulgar Que tiene por cabeza ¿Sabes? Pero Johnny ¿Tiene novia o no? Bueno Sí Te diría Yo diría que sí Yo diría que sí Yo diría que sí El problema es Jerry Que no le quiere poner Etiquetas o nada Porque es un mierda seca Entonces ¿Cuándo me presentas A Ari? Lea Eh, mira Tío No lanza fichas Lanza el parchís entero Bro Quiero que también Me pongan una etiqueta ¿Pues la conoces o no? Tú No ¿Qué estoy diciendo Cuando me la presentas? Yo qué sé Yo he oído hablar de ello Pero no lo conozco Mira Watshivan Ojo Ojo Fototetas, Lea Bonde hay no problem Oh shit ¿Qué es esto? Dale Carla Mostrame Men Qué guapo Me cago en la puta ¿De dónde has sacado esto? Tig Bueno, os lo paso a los dos ¿Para dónde? Bitokun Vale, vale Eso es la partida No es que es malo Hostia, tú Que tenemos rehén Es la primera vez Que juego en tres semanas Con rehén, bro Voy a dar un tiro Ya se sacaba antes la partida No, de hecho ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a poner Una puga aquí, tío ¡Hijo de puta! Qué tonto que eres, tío Tu pavo ¿Desde cuándo le explota? No sé por qué Me ha dado un pequeño impulso De ser como megatóxico Por el chat de voz Pero Sí, yo Lo que voy a acabar haciendo es One day no probleme El que elea, tío Lo de presentar, yo entiendo Sí, espero Yo esperaba que estuviera hablando De fototetas Pero vale Qué asco me voy a recrear Sí, sí, pero empezado a disparar A través de la ventana En plan Ah, vale Que han abierto una ventana Pero nadie Buena, tío Voy a tiro en la cabeza Te ha pegado, chaval Tenemos la misma cabuna de muerte Prácticamente Estaba viéndola en la otra pantalla No me habéis enviado la foto, Iván Lea dice Sí Con interrojanse A mí me la envía Eso es de por si De chicle Joder Le estaba confirmando Si le ha gustado o no la foto Sí, me ha gustado Lea Está topo top Defensores eliminados Misión fracasada A mí me ha dado mi real Está chulo, eh Está muy chulo O sea, a nivel de diseño A mí me mola mucho Porque juega con la foto O sea Como que el logo Se junta un poco Con el tema de la Foto de fondo Y todo Queda bastante guapo Vale Salad Me gustan los colores A mí también Me va a ponerme cabera, tío Se la quita el puto top ¿Estás aquí por el que te gusta el hip hop? ¿No es así? Pues sigue para abajo Para darle al Party and Bullshit Además mola Porque la ha puesto en amarillo, tío Y destaca mucho Luego el gif mola, tío Porque Gracias a lo de Party and Bullshit Sí, es de una canción Del Biggy Smalls ¿Qué tal lo que cambiarías? Arriba a la derecha el menú O otro color O algo para que se vea Sí, de hecho Lea te diría que amarillo O blanco Exacto Algo que destaque Se supone que el Party and Bullshit Destaca Y el Y el menú Te debería destacar Es como el logo El logo se sabe que está ahí Y destaca Sí, pero no No lo pondría amarillo Porque si no Representa que tienen el mismo peso Ya, ya Si que a lo mejor un blanco Piensa que el Fucsia El Fucsia lo tienes ocupado Y el Rosita ese también Por el fondo O incluso el menú Lo pondría en medio Y que se desplegara hacia abajo A modo de Volverme loco A mí en la esquina me gusta Sí, a mí en la esquina me gusta Lo suyo es Que luego tiene el keyf este Tiene un keyf donde desplegar el menú Falta 5 segundos Es que Es que Ah, mierda Era una lata Pensando que era un dron Buena, Vito Para ver la pantalla Para donde se vea Que aparece el menú Horizontalmente Esta mente no No sé qué hacer Sé que mi persona Tiene que correr un poquito Y dar vueltas Pero Mira, ahí tenéis uno Vito Para que destaque El menú Y decirle al usuario Que tiene un menú ahí Que puede hacer cosas Sí, no sé A lo mejor ponerlo blanco Y ponerle como Un cuadrado de fondo negro O Un cuadro blanco Con letras negras O algo rolle Que se vea Ahora vengo Desplegando De magneto De magneto Listo De magneto Preparado Listo De magneto Listo Listo Siempre, acaba de esto y... Hello, motherfucker. Me encanta lo inútil que esté siendo olival en esta parte. Sí, tío, o sea, se lo han petado todo mi equipo, tío. Sí, igual. Mi mayor meta es no haber muerto. El mayor mérito de Iván es matar un coche con taser antes de que lo mate a él. Hostia, tú, pavo, pavo, pito, pito, pito. Mira la cámara de muerte, tío. Muy meme muy, eh. Mira, empieza aquí, no sé qué. Me empieza a disparar, me giro y hago... Eh, espera, ese no tenía nombre. Tristísimo, eh. Ves poniendo ya... Mada fraca allá abajo. Hay un tío en el chat que está ofreciendo una mamada por matar a alguien. De hecho, voy a pillarme Blackbeard, me apetece un... ¡Proco! Blackbeard... TNR, eh, ni se ha pillado Nash. Fantástico. Ay, que ya no se ha pillado, tío, que no pasa nada. Jajajajaja, pero tal, hermano, es verdad, eh, tío. Oh no, me equivoqué de arma. Crowing down the street on a six foe. Crossing down the street on a six foe. Vale. Por favor. Empieza. ¿Se me oye bien? Si Vale, ¿se ve el teclador? Un poquito, pero no molesta, a mi no Lo vuelvo a ajustar Tira la putada del puto rehén de mierda, es que todos se quedan dentro, sabes? Porque hay que proteger al rehén, no? Como las bombas, tío Uff, esa conexión Es el wifi Oh, 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 man, oh, oh Shiiiiiit, shiiiiiit, el parkour Vaya vuelta le dice al mamaguevo A que sí, tic, te has cundido, nooo El freestyle ese que le he hecho Vale, me meto esto No se me acuerdo donde entrar, tío Oye, Leo Hi back, hi Sabes que... Tu recuerdas quien es Robledo, no? El freestyler Si, ha hecho canciones de mierda ahora, no? Ha hecho una canción con Omar Montes Si, si Este no es uno de los hermanos o una mierda Es sobreviviente Policiamiento Un bambu de cargador de nueva Rehen herido Han herido el rehen Tu pavo, quien es ha ido el inutil Hay que ir a reanimar, hay que ir a reanimar ya Espera, que lo más feo he dicho Por tonto Boom flipiing Hemos GANO Y ya Te ha aportado un total de nada ¿Lo escuchaste o no? Te ha dicho que se lo digas Sí, pero ¿me has escuchado o no? Dímelo, dice Sí, otra vez, que dímelo la puta Es verdad Dímelo, te hija ha dicho Me cago en tu puta vida, Iván Perdón, mamá, perdón Ay, qué feo el recluta Ay Qué feo el que me hace vivir Es que te descojonas, Iván Está silenciado, este nutrio Sí, ¿no? Hola, hola, hola Vale, vale, se había rayado el micro Escucha, tienes que ver Ahora sí, eso luego te va a pasar el minuto Tienes que ver la entrada que he pegado con el Blackbeard, tío O sea, entro, ¿vale? Entro super a saco Subo las escaleras con la deagle Me encuentro con el bug este Le pego un montón de tiros Le vacío la deagle, el pavo Oh, WTF Entro, me peta un Capcan Sigo corriendo a 3 de vida Y me pongo a reanimar al rehén Todo reventado Todo desesperado En plan, hay que reventar Hay que ayudar al rehén, ¿sabes? Dios, te lo juro que es guapo No, 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 tío, o sea, mi entrada era Super desesperada No, no, no Me han matado Y como se han centrado en matarme a mí Les han matado a ellos Y por eso hemos ganado la ronda anterior No, 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 no A los pretendientes lo dejan, Vito Es que tú dejes un disparo Ahí, ahí, ponte el cristal templado en el arma Venga, Vito, se gana o no? Intenta, por lo menos ¿Sabemos dónde estaban? Estaban abajo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Estoy siguiendo al bug este He abierto un boquete en el suelo No sé Vamos aquí 3 Me han detectado Me han detectado, he sido detectado por esta cámara Llámanme He volvido un pinchito, eh El bug, tío, está drogadísimo Vito, ¿te has visto el trailer de Fast and Furious 9 o no? Eh Eh, Twitter me saltó, pero No soy muy... No soy fan ¡Flak! ¡Flak no! Hermano, tío, flipo O sea, le he pegado un tiro que le he quitado media vida En la puta cara Y no ha palmao, tío Flipo, tío, flipo, flipo O sea, me hallo drogado Me hallo drogado, tío Tío, Iván, eres muy tonto eso Era un tío desde hace rato, eh Tú, que ya lo sé que era un tío, tío Pero tengo que asegurar el tiro Que mi arma es bala, bala Hermano, es porque no le tiras una Haces pum Y le pegas un rodillas y le tiras 40 Iván está a tu lado y va a vengarte Y va a venir uno por el otro lado Tú, tío, no, 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 muy mal, muy mal El desion este, tío, flipo O sea... No sabe jugar El hijo de... Da igual, da igual, han jugado bien Venga, 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 venga Es que tengo que ver a Animus con Tig Esto se gana, coño Si no, otra Esta es la última, ¿no? Sí A ver, me voy a pillar Me voy a pillar Me voy a pillar el Blackbeard Me voy a pillar este arma Nah, aturdidora Me voy a pillar la Fuse o no? A ver, si quieres Yo por el arma estoy más cómodo, pero... No, nada Si no estoy por incluso pillarme glass, tío El problema está en que fallo mucho con esa mierda Pero, pero mucho es mucho Pero mucho es mucho Ay Uff Él tiene pinta de que están abajo otra vez, eh Vamos a ver A ver si será verdad a usted Si Reina utilizado Muy bueno, está arriba Hay un Mute, ¿no? Sí Hay un Mute o un Jager Un Mute Un Jager Un Mute Un Jager Vamos a ver Vamos a ver Your man list Una vez que el Pop Up Up Muy bien ¿Qué dicen, tío? No se callan, no se puede duchar Ah coño, que ustedes lo han movido de... Esto como un arma de agua No No, vamos a romper Ah, esta La UV, no? Si Como pinches en el suelo ahí Tu pavo, flipola de balas que he fallado por tonto, tío Eh, las... Los pinchos estos de quién son? El... chino El coronavirus El lesión, exacto Los que son como unas telarañas No No Estoy rompiéndolos, pero no se si son de mi equipo Porque, bueno, no Te quedan como pinchas, son como tubos, creo que eran No, no, pero eso no, eh Estoy hablando de otra cosa Es... Es que no se que es Parece como una trampa de oso, pero en forma de telaraña Vale, no, 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 está detrás Lesión behind me Joder, tío, soy mega monger Liner, tío Se ha tirado la mierda del pinche a él, tío Y a mí me ha pillado que no me he podido levantar Uno para uno, uno para uno Se lo puede patar, eh Se lo puedo petar, se lo puedo petar Es posible, sí No, no, pero que el pavo se la está jugando mucho, eh ¿Y cuántas horas ha hecho? Launch a rocket to the stairs, please ¿Qué? Que tira un puto cohete a las escaleras, tío Que está el mierda ahí Ya no Esperas, tío No va a estar, pero el pavo anda que no está ni protegido, tío Ya, ya, ya Buena jugada O sea, le queda un lesión Tienen Si... Le queda cero vida, ¿no? Prácticamente O no se sabe No, es que tiene que tirar cohete a la... A la esquina de la puerta Ahí, ahí Tiene un mute y tiene todo, tío Ahí ¿Ves? Este es el bazambique, tío Ah, vale No había caído Uff No, no, se lo matas ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Va! 10 segundos Le va a ganar por tiempo, eh Run, 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 run 5 segundos ¿Tiempo? ¿En serio, pavo? ¿Me estás diciendo que no se ha puesto a disparar random? O sea, si llega a correr Y llega a tirar el cohete justo ahí al final En lugar de hacer el tonto Hubiera ganado Bueno, lo de siempre, tío Buah, me ha gustado jugar hoy, tío Orgulloso de mí mismo Yo he hecho cero, pero me lo he pasado bien Mientras lo que cabe No sé cuánto puto porcentaje de mierda tengo ya Salir Confirmar el abandono a escuadra Uno de mandando a la mamá Tío Tío Si la tonto se ha puesto, me lo he pasado galán Lo he hecho de que estaba esperando a tirar a arjudse Y el dinero